Puedo sentir la fuerza del viento que me ha salido del firmamento Y vuelvo a caer lejos del cielo donde vivir no se mide con tiempo Mi raza y mi bandera rompen fronteras, no somos su puto problema Ya no hay cadenas que no detengan la libertad de nuestro lema